OVM Radio se complace todos los días en traerle lo mejor de nuestra música cristiana. OVM TV se complace en traerles a ustedes todos los días novedades de programaciones para todos ustedes. Les exhortamos que nos puedan visitar a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, estamos obviamente en OVM Radio. Pueden accesar esta bella emisora a través del app que es totalmente gratis. Dependiendo de su dispositivo telefónico, usted puede accesar todas las programaciones que tenemos. También les exhortamos que visite nuestro sitio web en www.ovmradio.com. Ahí tenemos novedades de música, de programación, tenemos artículos, reflexiones, noticias, muchas cosas que yo sé que les va a ser de mucho interés. Y a nosotros nos encanta cuando nos envían comentarios. Si hay algún tópico, algún programa, algo que ustedes quieren que nosotros, pues podemos traerles a ustedes, pues con mucho gusto lo haremos. También está el área de donación. Muchísimas gracias por su aportación. Por eso podemos seguir adelante día a día haciendo lo mejor en programación para nuestro Dios y para todos ustedes. Los amamos, los bendecimos. Gracias.